Noche de paz, noche de amor Todo duerme entre los dos Entre los astros que espacen su luz Me he anunciado al niño Jesús Ría la estrella de paz Ría la estrella de amor Navidad es un tiempo muy especial Sobre todo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Para todos mis amigos en todos lados Espero que pasen una feliz Navidad Este año ha sido fantástico para mí Y el próximo año será mejor Por eso les deseo lo mejor para el próximo año Acompañado de amigos De la familia Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Merry Christmas Y feliz año nuevo ¡Hasta luego amigos! ¡Hasta luego amigos! ¡Hasta luego! ¡Gracias!